El Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón dio a conocer el calendario de las disciplinas colectivas para la primera etapa de clasificación hacia Juegos Deportivos Nacionales, que serán en enero de 2023. La ronda cantonal abre este miércoles 8 de junio con el Fútbol Salmasculino. Asociación de Fútbol Salón de Pérez Celedón enfrentará en esta serie a la Asociación Deportiva Unión Sureña. El primer partido 8 de junio, 8 de la noche, y el segundo compromiso el 15 de junio también a las 8 de la noche en el Polideportivo de San Isidro del General. En Baloncesto Femenino, la Asociación para el Desarrollo del Baloncesto de Pérez Celedón enfrentará a la Asociación Deportiva Valle Baloncesto de Nuestro Cantón. El primer partido 11 de junio a las 3 de la tarde y el segundo compromiso el 18 de junio también a las 3. La sede, el Polideportivo de San Isidro del General. En el Fútbol Femenino, Municipal Pérez Celedón contra Suba. El primer partido 10 de junio, 6 de la tarde en el Estadio Municipal y el segundo compromiso el 15 de junio en horario por definir en el Polideportivo. Y en el Fútbol Masculino también será el duelo entre Municipal Pérez Celedón y Suba. Primer compromiso 11 de junio a las 11 de la mañana en el Estadio Municipal y el segundo partido 18 de junio en horario por definir con sede el Polideportivo. Programar rápido lo que es la eliminatoria cantonal para posterior a finales de junio indicarle a Licoer los participantes para las eliminatorias regionales. Y de ahí va el proceso conforme ellos van citando a lo que son etapas individuales hasta pues llegar a la etapa final. Entonces para el Comité Cantonal Juegos Nacionales pues siempre va a empezar unos ocho meses anteriores. Los clasificados avanzarán a la ronda regional.